74.4 puntos de calificación obtuvo la Gobernación del Valle según el Índice de Transparencia para las Entidades Públicas de la Entidad Transparencia por Colombia correspondientes a la vigencia de 2013 y 2014. Los resultados en cuanto al Departamento del Valle considero que son favorables, ya que sobre 100 puntos se han obtenido 74.4, lo cual establece para el Departamento un índice medio de riesgo de corrupción y el cual hace que tengamos que reforzar las actividades de prevención de corrupción en todas las entidades del Departamento. El evento de entrega de resultados se llevará a cabo en Bogotá el próximo 22 de mayo y la Corporación Transparencia por Colombia divulgará todos los resultados de las gobernaciones, ciudades, municipios y contralorías que fueron evaluadas. Y de esa manera para el 2016 los resultados todavía sean más favorables y mejores para el Departamento del Valle del Cauca.